Complicada, como comprenderán, quedo fuera de los dos partidos más importantes en estos momentos para el Perú, en los cuales no voy a poder estar. Y bueno, es lamentable, pero bueno, así es esto, así es el fútbol. ¿Cómo se produce la lesión? Es muy complicado decirte eso exactamente, porque creo que hay muchos pequeños factores por los cuales, me imagino, se ha producido la lesión. Bueno, yo vengo con una lesión, o lesión, no te voy a decir lesión porque es una molestia, digamos. Hace muchos meses, ya en mi club, por los cuales yo venía jugando muchos partidos, en los cuales terminaba mal, tenía que parar, tenía que empezar a hacer terapia. Paraba dos, tres días, después volvía a jugar el partido al final, tenía que volver a parar, porque algún nervio que me estaba molestando, no me dejaba, te voy a decir prácticamente lo que yo sentía. Esta pierna o este lado iba a una velocidad, este iba a otra. Entonces no podía arrancar, generalmente al hacer la velocidad... ¿Cuánto tiene que hacer esa molestia? Vengo con esto hace cuatro o cinco meses, más o menos. Un tema que ya lo conocía en el departamento médico del Verde Bremen. Sí, 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 sí. Es más, me hicieron resonancias para ver todo esto, y bueno, era un problema de la espalda, decían también algunos casos, los cuales tenía que trabajar, y tenía que tener pausa. Lamentablemente no había tiempo para eso. Producto de eso es que cuando acaba el campeonato, yo había conversado con Sergio anteriormente y le dije, yo no quiero parar, pues si yo paro voy a llegar, a mí me cuesta mucho ponerme en buena condición otra vez para jugar los partidos con Colombia y con Uruguay. Entonces lo que hago es, trato de mantenerme en forma de esos partidos amistosos que tengo en Alemania, pero bueno, producto de este fastidio, este, digo, mejor paro dos, semana y media, dos semanas, y bueno, hago el último partido que lo hice en el partido de despedida, puede haber sido allá, que lo llamaron así como una despedida, en el cual tampoco me sentí como esperaba. Ah, o sí, ya se manifestaba. Sí, tenía todavía un problema, este, y bueno, de ahí vengo para acá, en el cual, este, entreno, juego contra Nigeria, este, con el mismo tema de siempre, haciendo terapia, sigo haciendo terapia, diario y toda la historia, y después de un entrenamiento que hacemos acá, este, ya comencé a sentir algo distinto. Yo. Comencé a estirar y a hacer toda la rutina de siempre, y a medio calentamiento ya comencé a sentir mucho dolor. Dije, no, esto ya creo que es algo distinto. Hay algo raro. Ahí es que entra la preocupación. Hay algo raro. Entonces paro el entrenamiento y digo, no, no puedo más, ya no puedo ni levantar la pierna, hay algo raro acá. Yo. Y ahí es donde hago la resonancia y, bueno, se ve que hay unos dejarritos ahí. Sí, me decías, ahora estoy más tranquilo, pero entiendo que al principio debes haber tenido mucha bronca, este, porque se había hecho un buen partido contra Nigeria, se había ilusionado nuevamente a la gente con el tema de que, de volver a tenerlo juntos a todos ustedes. Sí, es muy difícil, es muy, ha sido muy complicado. Te digo, estoy más tranquilo porque, bueno. Claro, las horas también hacen asumir el tema, ¿no? Sí, aparte yo no puedo estar así, con cara larga o cosas por el estilo, este, a puertas de un partido tan importante. Claro. Creo que el grupo se da cuenta de estas cosas, sabe que los que estamos fuera, los que vamos a estar fuera, vamos a vivir una situación complicada por no poder apoyar o aportar al grupo. Pero, por otro lado, creo que los jugadores que van a estar van a ser de lo mejor que puedan para sacar un buen resultado y demostrar las capacidades que tienen. ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Cuánto tiempo puede demorar la recuperación de esta lección? Es un aproximado de entre dos a cuatro semanas. De dos a cuatro semanas. ¿Vas a quedarte en Lima, vas a quedarte con la selección o vuelves a Europa? Yo estaba, tenía mis vacaciones planeadas para ir a terminar de partir con Uruguay e irme, este, todavía eso está urbanizado. Ya. El único tema ahora es que, me llamaron por supuesto del Bayern. Claro. Y me dijeron, antes de tus vacaciones vienes para acá para hacerte una revisión y darte un plan de trabajo para que puedas, este, llegar a la preparación en buenas condiciones. Una especie de terapia que vas a continuar paralelamente a las vacaciones. Exacto, exacto. Entonces, este, ahora tengo que ir para allá. Me voy a quedar aquí el mayor del tiempo posible. Seguro, este, voy a estar acá para partir con Colombia y ya posteriormente ver cuándo tengo que viajar para allá para, para ver este tema. Es una semana de mala suerte para todo el tema de la selección, porque es una, una coincidencia que dos hombres importantes de la selección más aún de ofensiva se hayan lesionado. ¿Tú cómo lo has observado? Es una coincidencia rara, es una coincidencia rara. ¿Lo han pensado, le han dado vueltas a algunos de tus compañeros? Es raro, es raro que cada vez que, que, que hayan partido de la selección, este, los soldados empiecen a caer. Sí. Eh, pero ¿qué te puedo decir? Son situaciones del fútbol y suceden a veces, ¿no? Bueno, ¿qué has, eh, has tenido ocasión de encontrarte con los jugadores, eh, y saber un poco cómo lo van a tomar ellos, cómo tendrían que asumirlo, Claudio? ¿Con qué jugadores? Con los jugadores de la selección. ¿Les queda a ellos asumir la responsabilidad? No, los jugadores todos los días, estamos juntos todos los días. Claro, claro que sí, pero yo te digo, claro. Estamos todos, todo el tiempo juntos. Eh, sí, por supuesto, creo que el grupo está bien, el grupo está bien, eh, conversamos del tema ayer, y creo que la desgracia de unos es la suerte de otros, lo he dicho, y creo que, eh, comenté muchas veces que para mí el fútbol, o esto he aprendido, el fútbol es de oportunidades, y esta es una oportunidad para los chicos que, que, que no están en el equipo constantemente y tienen la posibilidad de mostrarse. Entonces, eh, uno tiene que estar 100% preparado en todo momento para aprovechar estas oportunidades. El fútbol te da oportunidades, y hay que aprovecharlas. Y esto es un momento para ellos para demostrar que, que están aquí para aportar y para, 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 para hacer cosas importantes por el Perú. La eliminatoria es larga, y lo hemos dicho, y necesitamos de todos. Entonces, este es el momento en el que necesitamos de los chicos que estaban en el banco anteriormente, que ahora van a entrar y que, que van a hacer las cosas bien. Yo estoy convencido de eso. Es el momento de los Carrillo, de los Ruiz Díaz, eh, de estos chicos que tú no has convivido mucho con ellos más allá de selección, pero que los has visto entrenar y alguna referencia del extranjero tienes. Sí, y sobre todo, y sobre todo que están pasando por un buen momento, los fútbol es de momentos. Cuando uno está bien, han hablado mucho de este chico Falcao, el momento que está pasando es extraordinario. Claro. Y yo como delantero lo sé, que cuando uno está bien, entran todas. Entran todas. Entonces, eh, Ruiz Díaz, Carrillo, están pasando por un buen momento, creo que hay que aprovecharlos en estos momentos, ¿no? Perú, ahora, eh, sin Claudio, sin Farfán, va a tener que plantear algo diferente, lógico, me hace decir, si es el trabajo de Sergio, yo, yo lo sé. Va a decir, sin Vargas, sin Vargas, claro, imagínate. Es que es tan mal, es tan mal. Yo, 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 yo hablaba de los últimos nombres porque son los últimos que se cayeron, ¿no? Eh, pero ahora tendríamos, eh, Perú podría jugar diferente, eh, porque los chicos, eh, que entran tienen otras características. Es probable, es probable, eso ya es un manejo del, del técnico, pues, ¿no? ¿Pero te imaginas un Perú diferente a partir de estos nombres? Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Creo que Sergio va a plantear el partido de acuerdo a lo que, a lo que tiene y de acuerdo al rival. Conversaba hace dos días con un par de jugadores que, que jugaron en la selección, eh, Roger Serrano, que estuvo en el triunfo contra Colombia, Juan Jayo, que estuvo también en la selección contigo y decía, sí, no es bueno que se nos caigan jugadores como Claudio, como Farfán, porque el, el, el rival también, eh, cuando sabe que tiene en frente a Claudio, a Farfán, lo mira de manera diferente, y, a, 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 a diferencia de un chico que recién está empezando. ¿Eso, eso, eso sucede en la cancha? ¿Eso es un punto en contra? Creo que sí, creo que sí, pero ahí está este, la habilidad, ahí está la habilidad y la, la, las condiciones de cada jugador, ¿no? Creo que cuando yo era chico, y te lo digo, cuando yo era chico y llegaba a jugar con los profesionales, a ver, había que aguantar patadas porque te iban a reventar por todos lados, y tú tenías que respetar, simplemente. Pero ahí está tu habilidad y tus ganas, y tú, eres más joven y tienes la posibilidad de, de aprovechar tu velocidad en esos casos, entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, no pensar que tenemos una persona experimentada ahí, sino simplemente tratar de, de hacer nuestro trabajo y demostrar que, que somos mejores, es él o tú. ¿Quién gana? Tienes que ganar tú, no hay otra. ¿Qué piensas ahora del partido? Del Perú-Colombia, tal, ¿cuáles están las cosas? Prácticamente conocidos los nombres que van a estar, tanto por Perú como por Colombia. Lo he dicho anteriormente y, y pienso, muy parecido. Creo que, Colombia va a ser un rival muy duro. Tiene buenos jugadores, un nuevo técnico, eh, pero creo que, que nosotros estamos en casa, que nuestra condición de local va a prevalecer, que tenemos jugadores para sacar el partido adelante y, que eso va a pasar. Listo, Claudio, te agradezco como siempre. Muchas gracias. Ni nada.